Música Nos radicamos hace 20 años acá en la zona, nos dedicamos especialmente al cultivo de café y nosotros por acá en el sur de La Guajira sembramos más que todo la variedad resistente que la variedad castilla. ¿Por qué la variedad resistente? Por el tipo de suelo, nosotros tenemos algo en especial a los diferentes de otros cafés, que nosotros cultivamos café bajo sombra, entonces eso lo hace diferente a los demás cafés. Bueno, qué es lo que a mí me ha gustado dentro del proceso del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial es que ya nosotros estamos tomando decisiones precisas y en tiempo real, entonces ya nosotros tenemos una comunicación directa con el mundo, una comercialización de nuestros productos y hace eso también algo muy importante que son los fertilizantes a través de la plataforma que nos ofrece el proyecto. Las expectativas son muchas, ¿por qué? Porque uno ya dentro de seis meses o un año nosotros ya volvemos a otra cosecha, ya nosotros en estos meses que vienen vamos a buscar posibles compradoras de nuestros productos, vamos a tener una información directa para nuestro cultivo y ya nosotros este año que viene vamos a aplicar, vamos a trabajar en base a la información que nos están dando los equipos que nos instalaron dentro de la finca. Ya nosotros no nos vamos a, en base de que no, está la planta deshidratada o tiene cualquier tipo de plaga, vamos a aplicarle tal producto, no, sino que ya el sensor y la información que nos va a dar directamente es qué tipo de mineral necesita la planta y qué tipo de fertilizante necesita la planta. No vamos a trabajar, como le digo, de manera artesanal o de manera mecánica, como lo veníamos haciendo en años anteriores. Y con respeto a la estación meteorológica, son muchos también los avances, porque nosotros nos manejamos con el tiempo, ya nosotros, eso nos va a predecir si vienen vientos fuertes, si vienen precipitaciones fuertes, si en tal mes la radiación solar fue muy fuerte y todo eso nos sirve para tomar decisiones. Brindamos estas herramientas tecnológicas a los diferentes productores del piloto, los cuales van a poder tener acceso de forma inmediata a clientes potenciales a través de un módulo de comercialización digital, del Marketplace de Cropper. Con la plataforma ha sido la mejor experiencia, ¿por qué? Porque ya nosotros de manera directa podemos vender nuestro producto. Lastimosamente nosotros acá en nuestra finca solamente tenemos el proceso del café en pergamino, pero la idea es vender un producto final donde ya nosotros podamos vender nuestro café de manera directa e incluso poder exportarlo. Con la plataforma pienso comercializar café Castilla, que es el café más resistente a las diferentes enfermedades que se le ha presentado el café. Mi expectativa con este proyecto es poder darle un valor agregado a nuestro producto, que en este caso es el café, aprovechando al máximo estas plataformas que nos van a permitir acceder a un mercado que nos permita garantizar mejores ingresos económicamente hablando. Con esto queremos mejorar nuestra producción de café, aguacate y recibir mejores precios a mayor escala. La invitación que le hago no solamente a mis vecinos, sino a todas aquellas personas que quieran hacer parte de este proyecto de la Cuarta Revolución Industrial que nos ofrece a través del Ministerio de las TIC, es que no le tengan miedo, que den el paso. ¿Por qué? Porque debemos avanzar a nivel del mundo y el mundo está avanzando a nivel tecnológico y el campo no se puede quedar atrás.